¿Qué es la creación de una empresa? Me ha llegado a la conclusión que la mejor opción para nosotros es la venta de productos textiles, ya que aquí podemos observar que el alta es muy buena y es muy rentable. En el reporte que nos acaba de entregar la señorita Maraví, él logra visualizar que las empresas textiles han incrementado un 30% en este año. Y yo sería interesada en formar parte de este gran nuevo proyecto, lo cual estoy dispuesta a aportar el monto de 50 mil dólares. Bueno, con la propuesta que nos ha dado a conocer, estoy de acuerdo a formar parte de este proyecto, aportando matinaria. Bueno, llevando a la conclusión que todos aquí estamos de acuerdo sin interesados, se pasará a firmar por cada parte de los accionistas y posteriormente a escoger a los representantes legales que serían las dos señoritas. Ya firma. Ya firma. Ops. ¿Y ella te va a ayudar? Bueno, hemos venido para que nos ayude a realizar una minuta para nuestra empresa. ¿El nombre de género de cuál? Estadeo, grados, casas. ¿El nombre de la empresa? Sí, exacto. ¿Los nombres de las especificaciones legales? Ah, somos nosotros. ¿El rojito es tu DNA y tu favor? Sí, conmigo. Señorita, disculpe, fíjame. ¿Es muy importante registrar los que empiezan a sonar? Sí, es muy importante ya a sonar porque tienen que registrar sus bienes y también el nombre de la empresa. ¿Me sirvan aquí, por favor? ¿Qué es lo que se me dice? ¿En qué les puedo ayudar? ¿Tenemos que registrarnos el precio? Ok, ya han tenido esos papeles, necesitamos el recibo de luz, el DNI de cada una de las asociaciones legales, porcentaje de las asociaciones. Sí, aquí está todo. Ok, en este momento voy a tratar de registrarlas y darles sus claves. Señorita, buenas tardes, ¿en qué les puedo servir? Señor, buenas tardes, vengo a registrar la razón social y patrimonio de la empresa. Bueno, en este momento necesito la copia de DNI de los representantes legales y el número justo. Sí, aquí tiene. ¿Lo pueden registrar, por favor? Bueno, está todo bien, pero lo que necesitan hacer, necesitaría llenarlo de tonado. ¿Está bien? ¿Me lo pusieron ahí? Sí. ¿Lo pueden registrar? Sí. ¿Me lo pusieron aquí, no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tenemos que tener que tener mi nombre y que lo entiendo? ya, salto de nuevo orden ya, está bien, muchas gracias buenas tardes caballero, tome asiento gracias señorita, les comento que tengo una empresa de compresión de steel y me han comentado que tiene los mejores precios del mercado así es señor yo les voy a mostrar el catálogo de telas y precios que tenemos está bien señorita está bien señorita, lo voy a hacer ahora mismo la compra ¿fuego? claro, lo voy a poner ahora en los factores en estos momentos dígame usted, ¿cuál es su pedido? bueno, necesito 50 rollos de tela, de prima y 20 rollos de jean ya el importe, ¿a cómo muestra la salida de mi señorita? a 15.000 dólares bueno, está bien ¿sí? ¿cómo lo va a pagar el contado o el crédito? lo voy a pagar en cheque, señor ¿en cheque? sí, está bien ¿puedo prestar su lapicero, por favor? ¿qué tiene? ¿qué tiene? la voy a hacer firmar el contrato por la compra de la mercadería se firmó por favor aquí entonces, ¿estaría llegando a la mercadería el día de mayo? está bien señorita muchas gracias adelante por favor buenas tardes buenas tardes, ¿quién me puede ayudar? bienvenida a largo granito ¿deben ir a ser un repósito? sí, efectivo no, el cheque me permite el cheque y no lo haré, por favor ¿qué tiene? bienvenida a la ventana ¿qué tiene? la ventana es la ventana, ¿sí? no, sí y el número de cheque no tiene fondo ¿cómo? que no tiene fondo ¿lo podríamos lograr? no, sí, está 10 fondos, señor no le vas a asustar eso ¿Me permite hacer una llamada? Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Soy Melina, de la empresa Texiga Sac. Señorita Melina, buenas tardes, ¿se quiere o me puede ayudar? Ya. He venido iniciando un depósito de la cuenta corriente del banco en un cheque, y me dice el cajero que el cheque está sin fondo. ¿Qué puedo hacer? Lo que puse es que es una mercadería. Señorita Melina, esa es una estafa, ¿no? Debido a recibir un cheque sin fondo. ¿Cómo que estafa, señorita Rocío? No me asuste. ¿Qué puedo hacer? Dígame. Sí, se hace una estafa. Ahorita debemos de ir a poner una denuncia. Voy a la notaría. Aquí la espero, entonces, para ir a la comisaría. Buenas tardes, ¿de quiénes me ha ido? Señor policía, buenas tardes. Venimos a hacer una denuncia, que es por estar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué documentos tenemos que traer? Sí. 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 Y ya cuénteme con los dos. ¿Con qué hacen ellos exactamente? Lo que pasa es que yo he ido a hacer un depósito de cheque del proveedor Martínez Sack. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí. Pero no dato del... Chao. Sí. He ido a hacer un depósito de la cuenta de la empresa que aquí le está. ¿Cómo el cheque que me pagó el proveedor Martínez Sack? Ya, ya que me indica el cartero de los niños que estás haciendo fondo. Y le han traído mercadería. ¿Dónde está la persona que le ha hecho el cheque? Sí. ¿Puedo formar lo de la persona que le ha hecho? Julio César. Julio. ¿Cuándo salió eso? Hoy. Hoy a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. En algún momento me esperan dejar de levantar el asistado policial. Entra en lo que ustedes me quedan como formalizadas en la denuncia y en la... Buenas tardes. ¿Y qué le puedo hacer? Buenas tardes. Me gustaría solicitar un préstamo. ¿Qué tipo de préstamo? Quisiera este... para el compra de mercadería de mi empresa. ¿De qué momento estamos hablando? De 10 mil soles. ¿Qué tipo de garantía por lo que hicieron? Sería garantía personal. Por eso he traído a mi aval. Sí, seguramente yo sería la aval. No, pero igual es que sea por... Es una empresa. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal!